Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna reporta pretemporada. Así serán las pruebas en sus primeros días. Los guerreros del Santos Laguna reportaron a la pretemporada del equipo de cara al clausura 2023, en donde buscarán refrendar lo hecho en el torneo pasado y conseguir mejores resultados en la fiesta grande del fútbol mexicana. El equipo albiverde reportó en tres grupos para realizar exámenes médicos y ponerse bajo las órdenes del técnico Eduardo Fentanes. Posteriormente, el estratega dio una conferencia en donde respondió cuestionamientos de la prensa y habló de los retos del equipo de cara al año 2023. Los únicos que no reportaron fueron los ecuatorianos Ayrton Preciado y Félix Torres, quienes se encuentran concentrados con la selección nacional de Ecuador que disputa la Copa del Mundo de Qatar 2022, además de Fernando Gorriarán, quien se desconoce si llegará durante la tarde de este martes o reportará en próximos días al campamento albiverde. Estos tres primeros días son de evaluaciones médicas y físicas para el protocolo que suele llevar el club y ya para el viernes estaremos teniendo nuestra primera sesión formal en cancha, reveló el estratega. Además, recordó que Santos disputará la Copa Sky, en donde buscará ponerse a punto de cara al torneo clausura 2023, en donde, además, estarían tratando de jugar un partido adicional como preparación de cara a la siguiente campaña. Por otro lado, Eduardo Fentanes confirma bajas de Santos para el clausura 2023. La escuadra lagunera vive un cambio importante en su plantel de cara al próximo torneo, por lo que el mismo estratega confirmó las partidas. En un informe del club Santos, se informó que Santos Laguna tendrá bajas de extranjeros como de jugadores juveniles rumbo al clausura 2023, por lo que Leo Suárez, Franco Pisichillo, Jonathan Díaz y David Andrade dejan de ser oficialmente jugador de los Guerreros para el próximo año, por lo que algunos finiquitan su acuerdo y otros saldrán en venta. Para finalizar, Eduardo Fentanes habló sobre el empate entre México y Polonia. El empate sin goles ante Polonia en el debut de México en el Mundial de Qatar 2022 dejó buen sabor de boca en Eduardo Fentanes, quien destacó el dominio del equipo azteca, sobre todo en la primera mitad. Tuve oportunidad de verlo. Me parece que, contra la expectativa de lo que se venía viendo previamente, es un juego agradable. Me parece bien jugado, sobre todo el primer tiempo, con un dominio muy claro, con frecuencia de llegada, con poco peligro en contra. Un muy buen primer tiempo, expuso el director técnico de Santos Laguna. Añadió que Polonia ajustó evidentemente para el segundo tiempo y luego presentó una versión más agresiva, más al frente y eso hizo que el partido se equilibrara y se termine viendo un encuentro abierto, atractivo. Me parece que términos generales, contra la expectativa, es una buena presentación. Evidentemente que siempre iniciar ganando es lo ideal, pero parece que las formas presentadas por el equipo hoy son bastante buenas y ahora nos esperan dos partidos intensos y complicados. Pero creo que fue una buena presentación. En general, creo que fue un buen juego, comentó el timonel. Considera que, por lo visto en esta ronda, los dos siguientes encuentros que le esperan al tri serán muy exigentes y atractivos.